Hola, soy Mireia, tengo 32 años, soy funcionaria y soy vegana. Me enteré de que en China y en Corea se comen a los perros y a los gatos y en Sudamérica también se comen a los cobayas, a animales que son domésticos y que aquí para nosotros son animales de compañía y se nos haría muy raro comérnoslos. Me pregunté que por qué los perros y los gatos nos parecía tan raro que nos los comiéramos y en cambio las vacas y los cerdos y todos los otros animales no. Y al final pensé que tenían los mismos derechos tantos unos como los otros y que si me parecía mal que se comieran a los perros, pues lo mismo debería pasar con los otros animales de granja. Me decidí a hacerme vegetariana. Al principio me daba cosa porque pensaba que tendría problemas de salud, pero no busqué información por Internet y no fue así. Buscando información sobre vegetarianismo en Internet, vi que las vacas lecheras y las gallinas ponedoras pues también lo pasaban mal en las granjas y pensé que por coherencia debía pasar al veganismo porque el veganismo es más que el vegetarianismo porque aparte de no comer carne o pescado pues el veganismo representa no utilizar nada que provenga de animales, o sea, tampoco ni pieles ni lana. En principio yo pensaba que sí, que quizás me costaría encontrar algunos productos y tal, pero en general no me ha costado nada. O sea, porque todas las recetas que, por ejemplo, antes utilizaba huevos o leche o así, lo he podido modificar con leche de soja o cambiando un poco la receta y también me hago pasteles. Bueno, a ver, la verdad es que si no puedo comprar algunas cosas ya hechas, me las tengo que hacer yo, pero además cada vez hay más oferta para veganos. Lo peor es los restaurantes, cuando sales con amigos que no son vegetarianos y tú vas a un restaurante normal, pues entonces sí que allí hay algunas veces que me he encontrado que en la carta no hay nada. Me he encontrado con gente bastante abierta en este sentido, o sea, yo siempre me he sentido muy respetada, tanto mis compañeros de trabajo como mi familia y tal, lo han aceptado muy bien y yo en general no creo que, para mí no ha sido problema, pero sé de personas que sí, que quizás se hayan burlado o no lo han comprendido tanto. Aparte de ir al supernormal, a la frutería como todo el mundo, pues también voy a estas tiendas porque venden productos como por ejemplo hamburguesas o embutido o queso que es vegano, que no utiliza ninguna sustancia de origen animal. También compro aquí los productos de limpieza, porque no experimentan con animales y además son ecológicos. El problema que tenemos nosotros si queremos comprar hamburguesas de estas alternativas, pues es que son un poco caras. Normalmente un par de hamburguesas te puede costar entre 3 y 4 euros, que son pequeñitas además. Pero bueno, esto tampoco es que sea necesario, pero si quieres alimentarte un poco variado, pues sí que te cuesta un poco más caro. Me siento mejor conmigo misma porque cuando veo lo que para mí son injusticias que se hacen con los animales, pues al menos me siento que yo no participo en estas injusticias. Y para mí lo positivo es esto, o sea que me siento bien, intento hacer lo máximo posible para expandir esta manera de vivir y por otro lado, pues físicamente me encuentro mucho mejor que cuando no lo era. ¡Gracias!